Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y hoy vamos a hablar de un tema que obviamente nos apasiona. Sí, los libros, pero no cualquier libro. Vamos a hablar sobre libros antiguos. Nos acompañan dos amigos de la librería de Lima. Tania Arce, quien es librera y comunicadora, y Rubén Valle, el jefe de comunicaciones de librería de Lima. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Gracias a ti. Quiero empezar, porque además estoy muy curiosa y creo que todas las personas que nos están viendo también, ¿cómo es que en un país que se dice, normalmente por las estadísticas, que no se lee o está en el imaginario colectivo, apostar por una librería de libros antiguos? Yo creo que así como se ha revalorizado en los últimos años el consumo de ciertos formatos que podrían verse como ya desfasados o que no son tan, que no son digitales, ¿no? Lo mismo pasa en los libros, ¿no? Es decir, y todavía también hay un gran parte de la población que estudia estos libros o ya sea por su carrera universitaria o por tener algún tipo de bagaje cultural. Entonces todavía hay una vuelta a tener un libro físico, un libro material, ¿no? También por otro lado se le da un valor de objeto en parte, ¿no? Es decir, para mucha gente es más valioso tener, en vez de tener en un iPad o en una tablet, 40 libros digitales. Prefieren tener dos libros físicos que de repente son de un año en especial o de un autor en especial, ¿no? Y mostrárselo a alguien cuando van a visitarlos o llevárselo a algún lugar y mostrárselo a sus amigos. Entonces como que el libro adquiere una nueva dimensión como objeto y como libro en sí mismo en un mundo tan digitalizado en el cual básicamente la información se pierde y no vale en muchos casos, ¿no? Y tampoco, no todos los libros están en la red. Esa es una gran ilusión. Ahí en la librería Lima tenemos, por ejemplo, muchos libros descatalogados y descontinuados. Esa polémica de la persistencia del libro estaba desde el siglo pasado, ¿no? El libro morirá. Para mí hay una coexistencia. Cuando salió la televisión no murió la radio. Coexistió, ¿no? Y van coexistiendo diferentes medios hasta que ya, tal vez algún día, no creo. Si tú conocieras a los bibliófilos que llegan a la librería de Lima, no creo, ¿no? Son de todas las edades. Incluso a los nacidos digitales a mí me interesan mucho y los pregunto por qué vienen a comprar un libro usado, ¿no? A la librería de Lima, con todo ese entusiasmo juvenil, ¿no? ¿No lo puedes leer en la red? No, no es lo mismo. Es que tener el libro en la mesita de noche de tu casa te llama a leer, ¿no? No es lo mismo que tenerlo en la mesita. Y además, ahora me hacen recordar con lo que nos cuentan, que claro, hace quizá unos 20, 30 años se hablaba del libro electrónico, ¿no? De la aparición del libro electrónico. Y después de tantos años, lo que hemos vuelto a ver en la industria editorial es los libros por demanda. Entonces, creo que efectivamente el libro no va a morir. El libro impreso no va a morir, amigos. No se preocupen. Eso no va a suceder. Por ejemplo, ¿cómo te firmo una tablet si soy el autor, no? Eso, sí. Y digamos, siempre decimos no romanticemos a los libros, el olor del libro. Pero hay personas que sí, que sí valoramos el hecho de tener, de marcar la página. Y creo además, nuestra cultura literaria peruana tiene mucha base en Quilca, ¿cierto? En el centro de Lima, digamos. ¿Dónde se encuentra la librería de Lima y si es que realmente persiste aún ese espíritu de literatura? La dirección exacta es Camaná 868. A pocos pasos, un cuarto de cuadra del emblemático Queirolo. Ahí nadie se pierde. Nada, todos sabemos ya. En el cruce de Quilca y Camaná. Todo eso está lleno de librerías con libros más modernos, nuevos, viejos, usados. Es un enclave clásico de los libros usados, ¿no? Desde antes. Antes estaba el Averno. Yo me acuerdo que no vivía en Perú y venía al Averno porque se presentaban poesías, ¿no? Entonces los poetas podían declamar sus poesías y comprar los famosos folletitos. Esos folletitos ahora en la librería de Lima no sabes cómo se venden y lo pedidos que son. Un folletito de cuatro, ocho páginas puede llegar a estar 200 soles o ciento y pico. ¿Se revalorizan? Claro, porque no hay. No existen esas joyitas. Solamente hay. Porque en su momento no hubo un tiraje grande porque no se quiso apostar por el autor o no había un respaldo. Porque no había una economía del autor. También, ¿no? Y además la industria editorial peruana ha ido fortaleciéndose a lo largo de los años, ¿no? Sí. Y ahora que dices eso de la poesía, del Averno, del Queirolo, recuerdo el movimiento Horacero, por ejemplo, poesía, ¿no? Sí, sí. Y estamos en este momento y quizá muchos de nosotros que hemos vivido esa época o que hemos escuchado que tenemos más relación con las humanidades, recordamos esos... Hemos tenido. Tenemos actualmente libros de Carmen Ollé, libros de Jorge Pimentel. De Verastegui. Horacero hemos tenido. Tenemos una novela, Tercero de Lima, si no me equivoco. Pero sí, y bueno, también los autores de la generación o generaciones cercanas vienen a la librería. O sea, una persona que es un habitué bastante conocido es Cromwell Jara, el escritor, también César Toro Montalvo. Entonces... Es el padrino de la librería, César Toro. Sí, el que puso el nombre de la librería de Lima. ¿Y por qué librería de Lima? Porque había un cuadro que era una perspectiva, un dibujo de Lima muy lindo. Como un bosquejo, ¿no? Sí, como un bosquejo que estaba ahí. Y por qué no librería de Lima? Y quedó el nombre. De hecho, nos gusta bastante el nombre porque creo que identifica bastante bien lo que somos y lo que hacemos. ¿Y cómo es la librería por dentro? ¿Nos la pueden describir? Ahí te la describo yo porque es algo que me gusta mucho hacer con el cliente, ¿no? Si tú entras, es una librería grande y con muchos libros, 10.000 por lo menos. Entonces, tú al lado derecho tienes toda una estantería de libros de historia peruana, ¿no? Sigue una estantería recientemente hecha, soy la única mujer que trabaja ahí, de literatura de género. Luego, al lado izquierdo, literatura universal. Luego tienes otra estantería de literatura hispanoamericana. Luego, otra literatura de filosofía, que libros de filosofía se venden muchísimo. A las espaldas tienes literatura, literatura, literatura universal y a la otra espalda tienes literatura peruana. Y ahí sí se veía prosa de poesía. Y luego, historia del Perú. Muchos estantes de historia del Perú. Hay libros de la calle, de la católica, de IEP, ¿no? Del Congreso de la República. Del Congreso de la República. Sí, o sea, y ya más al fondo hay una sección que está al costado de los libros religiosos, que es la sección de libros esotéricos o de ciencias ocultas, porque la verdad tenemos un stock bastante surtido de libros que son emblemáticos de estas ciencias alternativas, se podría decir. Entonces, sí, nos movemos un poco entre eso, ¿no? La literatura, las humanidades. La zona de los libros viejos, toda la parte derecha es toda una zona grande de libros viejos. O sea, un siglo, dos siglos, tres siglos, como si nada. Y dentro de esa historia, dentro de la historia del Perú y de la historia, también hay libros sobre la historia de la medicina, me contaban antes. Sí, acá justamente tenemos un libro de Juan Lastres, que es de la cultura peruana y la obra de los médicos en la emancipación. Lo que nos cuenta es que médicos como Hipólito Unándue, no solamente curaban el cuerpo, sino también fueron, durante las guerras de la emancipación, responsables de impartir una cultura peruana, ¿no? Por eso es la cultura peruana, de decirles a la gente que luchaba un poco por qué luchaban, ¿no? Y este, muy romántica la primera página de... Habla mucho de la responsabilidad que se le adscribe al médico, ¿no? Y cómo ellos aceptan esa responsabilidad y tal vez también la, lo dice acá, ¿no? La calidad de la profesión es lo que lleva a tener estas ideas de libertad, de emancipación, de fortalecer la cultura de los diferentes estratos sociales. Que la medicina y la ciencia nació libre y debe permanecer libre. Eso es lo que ellos... Yo los escucho y claro, lo primero que se me viene a la mente es cuánta responsabilidad tiene un librero para con sus libros, ¿verdad? Porque claro, uno como... Yo soy editora, ustedes son libreros, entonces estamos en el mismo espectro, ¿y cómo es el acercamiento? ¿Pueden leer todos los libros? ¿Cómo hacen para capturar, por ejemplo, la esencia de algunos de ellos? Eso, yo sí lo tengo de formación, yo estudié letras en Uruguay, tapa, contratapa, primeras ideas, primeras páginas y de repente ya te conquiste, no puedes leer todo, no puedes. Yo por la investigación científica que he hecho en algún momento para licenciarme o para tener un bachiller u otras cosas, también eso, datos básicos, contraportada, año de edición, de hecho también me guio bastante internet para verificar ciertos datos. o lo hablamos, él a veces me da unos datos, ¡ay, qué interesante! Y eso genera conversaciones muy ricas dentro de la librería, como por ejemplo, Pablo, ¿qué fue la sublevación aprista del 48? Ah, bueno, pasó esto y pasó esto y pasó esto. ¿Quién era el búfalo tal? Ah, mira, pasó esto. Entonces como que te... Y uno dice, ¡guau! ¿De verdad eso pasó? Sí, que no sé qué. Y así uno aprende bastantes cosas de solamente consultar entre nosotros y a veces pasa viceversa. O sea, por ejemplo, André o yo también podemos conversar y aportar a este debate, ¿no? Menciono a André porque dentro de la librería también hay, como conversábamos antes, una generación joven y una generación de libreros con mayor experiencia dentro del rubro, ¿no? No tan joven. Y eso es lo más rico, ¿no? Porque tienes dos o tres generaciones que conversan, una que vivió la época y una que está aprendiendo, digamos. Y lo interesante es que venimos de diferentes vertientes. El señor José tiene estudios en Derecho, ¿no? Pablo tiene mucha experiencia de librero, ¿no? Tiene 20, 30 años y estudió, tuvo estudios de Historia. André, que es el librero joven con él, tiene estudios de Derecho y de Comunicaciones. Bueno, él es licenciado de Comunicaciones y yo que viví en otro país toda mi vida que estudié letras y filosofía en Uruguay, ¿no? En Montevideo. Entonces, claro. En la Universidad de la República. Entonces, nos ponemos a hablar de Borges y dice, ¡ay! O de Benedetti. Yo lo conocí, hice un seminario con él y les cuento. Y de repente ellos me cuentan cosas que pasaron en Perú mientras que yo no estaba, ¿no? Y los libros, entonces es constantemente y algunos visitantes que te enseñan, que te cuentan cada historia, cada cuento, que dices, ¡guau! O un familiar de alguien, de una... Familiar. ...mumbrera antigua, ¿no? Por ejemplo, de Salazar Bondi. De Salazar Bondi. También, por ejemplo, especialistas en ciertos autores como el señor Jorge Coagila, ¿no? O por ejemplo, también el señor Rodríguez Pastor, ¿no? Sí. Es decir, la librería es un centro y como en general las bibliotecas también, ¿no? Pero la librería en este espacio es un lugar donde la cultura es viva, donde la gente conversa y por eso es que la librería es tan especial y ustedes me decían hace un instante también que también hay eventos y también hacen conversaciones dentro de este espacio. Sí, pero son conversaciones, ¿cómo se podría decir? No programadas. No programadas. No programadas. Se arma una tertulia o un debate alrededor de un tema. No llega un libro y, por ejemplo, ahí está un amigo que es poeta o es editor y te empieza a dar datos. Y que tienen todos los datos. Y ahí dice otro dato. Y a ver, ¿y este tiene una firma? A ver, verifica. ¿Es su firma? Le muestra, ¿no? Y le muestra el otro, le muestra el otro. Sí, es su firma, sí, es su firma. A ver, ver, ¿qué hay que interna? Entonces, como que se generan conversaciones sobre eso o de política de los libros que hay, ¿no? Es muy interesante. Hemos hecho, creo que en el pasado, yo no estaba dentro de librería, pero sí algún evento de presentación de un libro, algo por el estilo. Y tenemos, los fines de semana, tenemos una feria de arremates donde ponemos mesas afuera con libros a precio de arremate en los 5 y 10 soles, donde también se pueden encontrar grandes, grandes libros. Y también hacen feria en la casa. Últimamente hemos estado, nos han convocado a la, por la calidad de nuestros libros, a la feria de la casa y la literatura peruana. Ese hermoso lugar que ha sido reciclado, yo no lo conocía, no estaba acá, que era la estación del tren. El tren, sí. Y es una hermosa feria que se hace en el atelier y es clásica, ¿no? Porque hace poco un chico me dijo, le digo, mira que vamos a estar en el 5 de mayo, le decimos, vamos a estar en el atelier, en la feria de la casa de la literatura peruana. Ah, yo iba ahí cuando era chiquito, mis padres me llevaban. Y aparte de que se vende muy bien, tú ves la efervescencia de la gente. Ah, y tal libro y tal otro y un original de tal... Entonces tú dices, el libro no va a morir. Por lo menos tiene larga vida, ¿no? Muchos años de vida. ¿Y cuál es el libro más antiguo que tiene? Este, es un concordatio. Este libro está escrito en latín, impreso en latín, es impreso en Alemania, es del año 1530. ¿Y qué es un concordatio? Concordatio en latín, concordancia en español, ¿no? Tú tienes una palabra o un versículo y la buscas ahí. Entonces luego te indica la parte de la Biblia donde está eso. Se dice que los libros en 30 años, porque este casi es un incunable, es un posi incunable, porque es del 1530. Hasta el 1500, hasta el 1 de enero de 1530, de 1500, fueron incunables. Y que en 30 años la impresión no, ni la impresión ni la encuadernación cambió mucho, ¿no? Así que es muy similar. Y como puedes ver está en un estado envidiable. parece de hace 500 años. Claro, es 500 años. 500 años. O sea, no me imagino tener algo de 500 años en el marco, la verdad. Y así como este, también de repente hay libros más modernos, entre comillas, pero como es este Lima, apuntes estadísticos, históricos de Manuel Atanasio Fuentes, que la verdad también parece precioso el libro en sí mismo, ¿no? Esta es la primera edición en francés, que bueno, acá pueden ver, ¿no? el detalle del papel, cómo cubre las litografías, los grabados, ¿no? Es una calidad envidiable, Pero hay que hablar también del personaje Atanasio Fuentes, ¿no? ¿Quién era él? Le decían el murciélago, el murciélago, ¿por qué? Porque siempre andaba con capas, ¿no? Y no solamente te habla de las calles de Lima, los ríos, sino también los lugares de entretenimiento, ¿no? ¿Se le podría llamar un costumbrista de repente? Costumbrista, y también tiene un tono irónico, ¿no? Un tono irónico. ¿Ese libro de qué año es? Este es de 1867. 67, por lo que... Sí, mira, 66. 66. Bueno, un año. Este es justo una versión en francés, que si no me equivoco fue el primer idioma en el cual se imprimió el libro, se publicó el libro, y de hecho, como menciona Tania, tiene cierta ficardía, cierto humor. Ironía. Ironía, pero también tiene datos muy exactos sobre plazueras en Lima, nombre de calles, habitantes, ríos, pilas de agua presentes, posadas. Estamos diciendo que es un libro que habla sobre Lima, pero está escrito en francés. Pero no, ya ha sido escrito... claro, o sea, salió esta versión y inmediatamente se ha reeditado. Es más, en el Bicentenario se ha reeditado. Se ha reeditado, Revuelta Editora, me parece. Y ahora últimamente Torres de Papel, es una edición más pequeña. ¿Qué otro libro tienen para mostrar? Bueno, el de acá, que es unos libros que siempre vienen a... Este tipo de libros siempre vienen a pedir de Aguilar, encuadernación de cuero. Y bueno, en este caso hemos traído Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Creo que Palma y Chocano son los únicos que aparecen en la colección de Aguilar. Este libro es aproximadamente del 50, si no me equivoco. A ver, permíteme un momento, por favor. Sí, 55, a ver, parece. Del 55. y esta colección de autores es muy, muy, muy peligrosa. Y además es el papel muy... Aguilar es una colección que siempre están llegando, de autores de todo el mundo, pero la gente se vuelve loca por un Aguilar. en un Aguilar te puede costar 200, 300 soles, viene y se quiere. Y además para ser del 55 está en un estado maravilloso. Hay algunos que... Había uno que todo dorado, que era hermoso. que es rojo, con grabados dorados por todos lados, también de tradiciones peruanas. Y de hecho, bueno, también hay otros libros que son más difíciles, por ejemplo, son tres tomos de Dostoyevsky, tres tomos de Gale. Bueno, el tiempo es cruel y se nos va agotando, pero quiero hacerles una pregunta porque me da mucha curiosidad. ¿Cómo escogen el catálogo? ¿Cómo llegan los libros a la librería de Lima? Ese milagrito lo hace el dueño, Jean Paul Salazar. Sí, él tiene una envidiable red de contactos, como él ya viene de... De familia, de libreros. De libreros. Es decir, la librería se establece más o menos en el 2017, librería de Lima como tal, en el local donde estamos, 2020, pero su familia ya viene desde antes del año 2000 trabajando con libros y por eso tiene los contactos en el mundo de la compra y venta. Pero Jean Paul también ha sabido crear una cartera de clientes con bastante confianza. Propia. Propia, ¿no? Que son de entornos intelectuales, académicos y que también por ahí comparten cierta información. A pesar de ser una persona muy joven, tiene 30 años. Qué interesante. Y ya para cerrar, ¿me pueden contar una anécdota que haya pasado en la librería y que sea algo que quede grabado en sus memorias? Hace no mucho vino una chica contándome que tú tenía una compañera de colegio que había encontrado una nota en el libro que compró en la librería indicándole los pasos de la lectura, ¿no? Y que le había encantado y que había aprendido y que había cambiado su vida, ¿no? Y ella vino buscando lo mismo. Compró un libro, no sé si le cambió la vida, pero creo que la inclinó hacia la lectura que es tan importante. Muchas gracias por su presencia hoy. Me ha encantado hablar con ustedes y conocerlos este fin de semana. De seguro que muchas de las personas que están viendo el programa van a ir a visitarlos a la librería de Lima. Los esperamos y te espero. Bien, amigos y amigas, no se pierdan de ir a la librería de Lima y encontrar ese libro que les puede cambiar la vida también. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean. ¡Gracias!